Astele.tv ¿Cómo están? Como siempre me agarraron con las manos en la masa, aquí todos a las carreras, pero así es la televisión en vivo. Los saluda su amigo Osvaldo Martín del Campo, les doy la bienvenida a una emisión más de A Voz Plena 3.0. Saludos aquí a mis amigos del en vivo. Estaba tratando de hechizar un mecanismo para tener el celular a cierta distancia porque no tengo mi basecita al día de hoy, pero no lo logré. No se preocupen, ahorita nos organizamos. Breves, por favor, redes sociales, ya lo saben. Correo, A Voz Plena, ahí están en pantalla, miren, qué bonito. Voy a usar esto para señalar. A Voz Plena, arroba gmail.com. Si nos ven en Facebook, estamos en A Voz Plena 3.0. Si nos están viendo en este momento, tenemos transmisión en vivo ahí en la página de Facebook. Si están viendo alguna de las repeticiones, donde quiera que nos estén viendo, compartan la repetición. Vamos a regalar libros el día de hoy. Estén pendientes, vamos a regalar descuentos el día de hoy. Entonces, muy abusados, sobre todo para los que tienen hijos, hijos pequeños, vamos a regalar libros infantiles. Vamos a hablar de una colección de libros infantiles. Y en la segunda parte ya nos están saludando por acá, de Cire Parrilla. Saludos, ¿cómo estás? Aprieten el botoncito de compartir, por favor, para que más personas nos sintonicen. Y entonces, pues vamos a comenzar. Esto es A Voz Plena. Tenemos grandes invitados. Gracias. Gracias. Aquí estamos ya siempre con... De manera sorpresiva, pero con mucho ánimo de iniciar las entrevistas del día de hoy. Saludamos a... Decíamos el saludo para Cire Parrilla, pero ella está en Montreal. Entonces nos pide que saludemos hasta Montreal. Saludos para allá. Ya se conectó también Chema González. ¿Dónde andas, Chema? ¿Andas en Ciudad de México o andas en tu natal, San Luis Potosí? Por ahí nos avisas. Bueno, me van a ver un poquito con la manita, ¿sí? Porque no tengo ahorita mi base de celular, pero me la van a pasar. Recibo con muchísimo gusto a mi amiga, porque así la considero, Janet Torres. Janet, ¿cómo estás? Corriendo. Corriendo, pero llegando fortalecidamente. Sí, claro, llegando, llegando. Pues muy contenta, Osvaldo, de que nos brindes este espacio para poder hablar un poco de lo que es la Filig y hablar también de MS Editores. Para los que no saben qué es la Filig, que todos deberían de saber, es la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. La Feria más importante de libros para niños y jóvenes que se desarrolla en nuestro país, que durante muchísimos años tuvo su sede en el Centro Nacional de las Artes. Y fue tal el éxito. Bueno, yo iba a la Feria de Libro Infantil y Juvenil hace 30 años en el Auditorio Nacional. No hace, por Dios, cuántos años tengo. Hace 35 años o 34 años iba yo a esa Feria en el viejo Auditorio Nacional y era una de las actividades que más me gustaba realizar con mi familia. La Feria prosperó, se pasó al Centro Nacional de las Artes, siguió prosperando, se hizo un éxito bestial de la Feria, sobrepasó la capacidad del Centro Nacional de las Artes. Era una locura ya entrar en sábado o domingo a la Feria. Era imposible. Y aparte armaban un caos de tránsito ahí alrededor del CNA, que no había manera de ingresar a la Feria. Y desde hace dos ediciones, me parece, o tres ediciones, la Feria se mudó al Parque Bicentenario, allá en Azcapotzalco. Y está comodísimos. Hay muchos espacios, muchos estacionamientos, están súper bien organizados. Hay demasiado, ahora sobra espacio, hay mucho, 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 mucho espacio para ver la Feria con comodidad. Y bueno, Janet viene de parte de una de las editoriales que van a estar presentes en la Feria. Así es, pues justo, Méndez Cortés, Editores, justo pues la Feria tiene 38 años ya. Y si bien, como bien mencionas, son tres años ya en Parque Bicentenario, saliendo de Metro de Refinería. Refinería, importante saber. Pero luego, mira, ahí me van a ayudar. Ahí van a encontrar, pues, la Feria, una Feria, pues, como bien menciona Osvaldo, la Feria es más importante. Y bueno, queremos invitarlos a que lleven a sus niños, a Feria Infantil y Juvenil, adultos y de todo. Van a encontrar actividades dentro de la Feria. Y también, bueno, van a encontrar libros como son de MS Editores, que es una editorial 100% mexicana. Eso es importante. O sea, si quiero destacar eso. Incluso, a ver si ahí producción me ayuda un poquito. Tenemos unas fotografías de las ediciones anteriores de la Feria, de tus actividades. Sí. Entonces, para que ahí nos vayas comentando un poco. Bueno, no, estas son las del segundo bloque. Son las portadas de los libros, ¿no? Sí, sí, exacto. Había unas que pusimos primer bloque. Ah, no, no, sí, producción me va a matar, sí, tienes razón. Estos son tus libros. Son los libros. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos? No voy a atravesar, ¿eh? Exactamente. Pero tú sigue hablando. Pues, los libros que tiene MS Editores, pues, son de una muy alta calidad. Tenemos contenido bastante interesante. MS Editores está muy enfocado en los temas relevantes y rescate de valores. Van a encontrar libros bastante interesantes, divertidos y que van a tener algo significativo para el niño. Como, ¿cuántas colecciones infantiles tiene la editorial? Tenemos tres, tres colecciones. MS Editores, en la parte de literatura infantil, pues, tiene apenas tres años, pero estamos siendo muy aceptados en colegios, con padres de familia, en ferias institucionales, ferias escolares. Y la verdad es que tenemos libros increíbles. Este año, pues, he de decirte que tengo que presumir que tenemos un libro que se llama Mugrosaurio, de Pavel Brito. Ajá. Que es un libro que, pues, ya fue seleccionado por Conalitec para las bibliotecas de aula. Que una de las mayores aspiraciones que tiene una editorial que realiza libros infantiles es ganar esta concesión, o cómo llamarle, esta oportunidad de ser distribuido. Y no es fácil. No, no es fácil. Se hace una convocatoria anual y es casi como sacarse la lotería. ¿Por qué? Porque el libro va a ser editado por, ¿cuántas copias se tienen que hacer para satisfacer la demanda? Pues, estamos hablando aproximadamente de 99 mil. 99 mil ediciones que se necesitan para todo, para todo el país. Entonces, pues, eso es una gran ventaja. Vamos a regalar libros. Y todos los que nos están viendo en vivo, sí vamos a regalar libros, ¿verdad? Claro, sí, sí. Porque igual yo estoy aquí de Ocicón. No, sí, sí. Y no es verdad. Vamos a regalar libros. Y creo que vas a regalar descuentos también para los que vayan a la feria, ¿verdad? Así es, así es. Como fiel seguidora de A Voz Plena. Eso es todo. Sí, sí. De hecho, toda la editorial y todo lo seguimos. Qué bueno. Bueno, es importante mencionar que, bueno, cuando nos invitaste, pues, ¿qué te puedo decir? Yo, la verdad es que me entusiasmé mucho. Inmediatamente dije, no, regalos. Regalos. Qué bueno, qué bueno. Hay que llevar regalos. Tenemos cuatro libros bastante interesantes. ¿Cuatro que traes? Bueno, traes cinco, ¿no? Traigo. Pero vas a dar cuatro. Exacto. Traigo cuatro para obsequio. Tenemos Valebska, de Luis Esteban Galicia. Valebska, pues, habla del albinismo en los niños. Sobre una, la historia sobre una niña albina en su escuela, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Lo que sucede cuando una niña albina llega y se siente un poco diferente, porque los mismos niños, pues, son los que la ven diferente. Incluso los adultos hacen sus prejuicios y son los que transmiten a los pequeños, pues, el que tal vez no se acerquen a Valebska, porque tal vez Valebska está enferma o cualquier situación. Y ahí, quien da un giro bastante interesante, pues, es La Miss de la Escuela. Es un libro bastante, bastante bueno. ¿Qué otros nos vas a regalar? Mari Murnau. Ah, bueno, este. ¿Qué te puedo decir? Aquí tenemos al autor. Es una maravilla, ¿eh? Osvaldo Martín del Campo. Este es un libro que, bueno, la intención del libro es dar un mensaje interesante a los chicos. Es una historia sobre la gente que nos cae gorda, ¿no? Sobre las personas que nos caen gorda. Porque siempre encontramos en algún lugar a alguien que nos cae muy gordo y este libro habla sobre eso y es un homenaje al cine, al cine mudo. ¿Este también lo vas a regalar? O este no. Sí, también, también. Aquí está. Bueno, ¿cuál otro? Tenemos, nos vemos a la salida, que habla de... Este sobre el bullying, creo, ¿no? Seis historias de bullying. Exactamente, de Pavel Brito. Que es del mismo autor que del... De Mugrosaurio. Del Mugrosaurio. Exactamente. Y Violeta, que, bueno, ¿qué te puedo decir? Violeta es... Es una joya. No, es una joyísima. Este lo han comparado con el principito. Así que, así se lo digo. Es una joyísima. Y, bueno, nuestro autor, Luis... Digo, perdón. Osvaldo Martín. ¿Qué pasó? Se me va. Ya no te voy a invitar otra vez. Osvaldo Martín del Campo. Y, bueno, de verdad que son tesoros los que tenemos aquí. Y, bueno, quiero nada más... Este sobre niñez y muerte. Entonces, es un libro bravo. Es cómo se enfrentan las adversidades. Sí. Y tocar un poco la resiliencia de cómo manejamos ese tipo de situaciones. Y, bueno, este libro lo quiero mostrar. ¿El de un viaje en el metro? Pues, como editorial mexicana se van a encontrar con temas, pues, de nuestro país. En este caso es el metro de la Ciudad de México. Vamos a encontrar el popo, que es lluvia de ceniza. Y diversos temas y títulos dentro de nuestros libros. Son tres series, letras mágicas, letras avionas y letras imaginables. En total, ¿cuántos libros va a llevar la editorial a la oferta de la filija? Tenemos 48 libros en total y todos espectaculares. Vamos a tener descuentos muy, muy buenos. Por favor, mencionen que van del programa Voz Plena y todavía vamos a hablar. ¿De plano? Sí, sí, claro. Ahí está, conste. Entonces, si van del programa Voz Plena, les hacen un descuento en cualquier título. En cualquier título. Bueno, ahí está, ahí está. En cualquier título. Entonces, no pueden fallar. Vamos a seguir platicando con Janet acerca de la colección mexicana, orgullosamente mexicana, de la línea infantil de Méndez Cortés Editores. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Pues ya regresamos, estamos platicando con Janet Torres de Méndez Cortés Editores, una editorial que está apostándole a la literatura infantil y enfrentándose a un mercado complicado porque hay grandes monstruos internacionales que siempre pues tienen unas estrategias de mercadotecnia bestiales. A veces competir con títulos basados en películas es un poco complicado, ¿no? O sea, apostarle a la literatura infantil es verdaderamente de valientes. Entonces, qué bueno que una editorial mexicana como es Méndez Cortés esté con esta edición, con esta apuesta para el público infantil. Háblanos un poquito de las actividades que Méndez Cortés va a tener en Feria en Fielich. Va a tener firma de autor, que es lo que siempre pega más, ¿no? Que el autor esté ahí firmando los libros. Sí, bueno, vamos a tener la visita de los autores. Vamos a tener las actividades el 17 de noviembre a la una de la tarde con Nichelle Sepúlveda, nuestra narradora de cuentos. Es fin de semana, me imagino, ¿no? Es fin de semana. 17 de noviembre. Es sábado. Sábado. Sábado, 17 de noviembre. Sábado, 17 de noviembre. Exactamente. Tenemos. ¿A qué horas? A la una de la tarde. A la una de la tarde. ¿En qué espacio? ¿Sabes ya? Ah, no. Y aparte nos tocó el espacio más importante de la Fili, que es el cuentódromo. Así es. Para nosotros es, pues, mucha emoción estar en el cuentódromo. Qué bueno. Ahí vamos a estar. Ahí vas a estar. Pero el 17 no estoy yo, ¿sí? Estás el 18. El domingo, ¿cierto? El domingo, sí. Bueno, pues, también algo que quisiera destacar el día de hoy, Osvaldo, pues, vienen fechas importantes como Reyes, Navidad. Navidad. Y, pues, yo creo que empezar con esa cultura de no solamente obsequiar juguetes. Hay que empezar a regalar. Ay, sí, regalen libros. Regalen libros. También regalen los juguetes porque se los van a pedir. También sabemos que si el niño llega con el libro va a llorar. Tienen muchos regalos. Entre ellos pueden. Regalen libros. Exacto. Dense un espacio para regalar libros también. Así es. Y, bueno, también el día que lleguen a la firma de autor para las actividades, pues, también quien vaya invitado de nuestros autores, entre ellos Osvaldo Martín del Campo. Servidor y amigo. Escuchen. Y les hacemos un gran descuento. Entonces, descuento. No un descuento. Un gran descuento. Un gran descuento. Un gran descuento. Entonces, dicen, yo vengo de parte de Osvaldo Martín del Campo. Así es. Su descuentazo. Su descuentazo. En la adquisición de sus libros. Vamos a regalar estos cuatro. Entonces, que dijimos, Valevska, Violeta, Mari Mournó. Y nos vemos a la salida. Lo vamos a regalar, pues, a los primeros cuatro que lo pidan, ya sea acá los que estén en vivo, que digan, yo quiero ese. O si no se van ahorita los cuatro, los que nos comenten en la repetición, ya sea en la transmisión en vivo de Facebook o en YouTube o en los otros medios en los que nos vemos, nos dicen cuál quieren. Y si no se lo han llevado, bueno, no vamos a estar avisando quién se llevó a cuál, ¿verdad? Y vengan por ellos, y vengan por ellos, pues, se los ganan. Entonces, si alguien está interesado, repito los títulos por acá. Nos vemos a la salida sobre el bullying. Mari Mournó. No juzgar sin conocer. Sobre la gente que nos cae gorda y que luego resulta que nos caen muy bien. Mucha gente que a mí me caía muy gorda al principio, después terminó siendo de mis mejores amigos. Violeta, sobre niñez y muerte. Y Válepska, sobre una, la historia sobre una niña albina y sus amigos. ¿Dónde puedo conseguir los libros para niños y cómo no apoyar al talento? ¿Dónde se consiguen regularmente los libros? Eso es importante. ¿Dónde pueden ir? Eso es súper, súper importante. Sí. Estamos en librerías Casa de Libro, Sótano, Fondo de Cultura Económica, entre otras. Uy, pues, esos son de buena distribución, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera de esas tres la encuentran fácilmente. Cualquiera de esas tres. De hecho, estamos en Porrúa también. Ajá. Y, bueno, van a encontrar en dónde nos encontramos. Se pueden meter a la página de Menes Cortes Editores y ahí viene un mapa y les indican incluso en los estados en dónde nos encontramos. O sea, no solamente en Ciudad de México. Hay varios estados. Ah, pues, miren, para los que nos están viendo en otros estados, dice, Miriam Paula, yo quiero el segundo, el de no juzgar sin conocer. Bueno, este entonces, Mari Murnau y el fantasmario, que es mío. Mira, ahí dice. ¿Ves ya? De Miriam Paula. Este ya se fue. Entregado. José Salazar hasta Phoenix, Arizona. Se va Violeta. Ya está. Este es de José Salazar. Ya se fue. Quedaron dos. Por ahí dos personas dijeron yo quiero, pero no nos dicen cuál. Nos tienen que decir cuál. Sí, claro. Porque si no, no. Además, estos autores van a estar en la Filig. También pueden aprovechar para ir a firmarlo. Ah, o si nos dicen que van ese día, pues, ahí se los damos, ¿no? Claro, claro. Vas a estar el 17 y el 18, pero también estás 10 y 11, ¿no? 10 y 11 también. Oye, estamos en la carpa de inclusión, también mencionarlo. Sí. Hay una carpa que tiene temas de inclusión y, pues, ahí estamos. Ahí está Violeta. Ahí está Balebska y varios títulos nuestros. Si podemos ir viendo algunas de las imágenes ahí en producción y nos ayudan para platicar un poco las actividades de la editorial en la feria. Sí, había unas fotos, ¿no? Ahorita me vinieron a preguntar. Bueno, ahí están las fotos. ¿Esto fue el año pasado o cuándo fue? Eso fue en el 2016. ¿Ahí estás tú? No. Bueno, sí, sí, pero yo no participé de forma directa todavía. Ya estaba como encargada de la feria. Y, bueno, tenemos ahí las actividades también en 2016. Tenemos también algunas del 2017. ¿Esa sí eres tú? No, tampoco soy yo. Pero ahí aparecemos también dentro de las actividades. También, bueno, esto está padrísimo. Van a encontrar desfiles, van a encontrar conciertos. Hay una gran actividad. No, está de verdad increíble. Ya debe estar la programación, ¿no? La programación está en línea, exactamente. Ahí la pueden encontrar. Y, de verdad, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me paso ahí del 9 al 19 de noviembre. Es la fecha en la que van a estar. Sin descansar. Sin descansar. Pero, la verdad, a mí me encanta. Me encanta este ajetreo. Y, bueno, yo los invito a que vayan. No se lo pueden perder. Va a ser 31 minutos también. Uy, no, pues eso se va a atascar. El 10 de noviembre a las 5 de la tarde. Entonces, no, pues se van a encontrar con cosas padrísimas. De verdad los invito a que nos visiten. Estamos en el stand 207. Y, bueno, ahí vayan a buscarnos. Recuerden a Voz Plena o de parte de Osvaldo. Y su descuento. Y su descuentazo. Abusados, por favor. Porque mucha gente va a Filig. Entonces, aquí hay una oportunidad de obtener un descuento en varios libros. Nos dicen que si hay libros de inclusión en la mesa que tenemos aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos Valesca. Tenemos Valesca y tenemos Violeta. Y Carmen Palma quiere Valesca. Ya se lo llevaron. Ya. Se va Valesca. Perfecto. Ya se fue para Carmen Palma. Y por aquí me habían dicho también que quieren el del bullying. Ana Núñez. Este. Ya está. Nos vemos a la salida. Pero mi productor, mi productor también me dijo, este, Mauricio Limón, que quiere este. Entonces, yo se lo consigo ahí con la editorial. Claro, claro que sí. Y te damos uno de estos también para mi productor, para que nos grite con ganas. Ya parecemos. Ahí estoy. Ah, esa sí eres tú. Esa sí soy yo. ¿Y esa soy yo? No, pero sí este. Me parezco. O te pareces, pero no. Ese es un personaje del Pirata de la Sonrisa al revés. También es un libro bastante interesante que promueve mucho la actitud en los niños pequeños. Es un libro ilustrado y también es un libro que gusta mucho, de pasta dura. Hay unos libros, a mí me encanta el de la ballena. ¿Cómo se llama? Berengario. El vallenato berengario. El vallenato berengario. Está increíble. De mi queridísima amiga Tania Recio. Está increíble. Aquí le mando un gran abrazo. Que ya estuvo aquí, ya la entrevistamos. Sí. Entonces, vayan. Nos quedan tres minutos, qué bueno. Vayan a la feria, visiten el stand. ¿Qué están? Lo sabes. 207. El stand 207 en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así es. Tenemos como invitados este año a Colombia y Chile. Y también quiero aprovechar para reconocer a la Caniem, que ha estado trabajando muy duro para el fomento a la lectura de la literatura infantil. Hay que reconocerles. Son gente muy trabajadora y que siempre está en estos intermediarios de todo lo que es la literatura infantil y juvenil. Aquí está la firma de autor del año pasado, ¿verdad? Así es. Ahí está Gabriel Manjín, Guillermo Jiménez. También van a estar en las actividades del 17 y 18. Luis Esteban Galicia. No, tú nos confundes a los dos. Qué maravilla. Luis Esteban Galicia, que es el autor de Valevska. También ahí está. Ahí estuvo. Ahí estás tú. Ay, el ecoloco. ¿Quién es este? Qué horror. Osvaldo Martín del Campo. Es una cosa maravillosa, de verdad. Mira, mordiéndome la lengua. Tener estas actividades. ¿Qué te puedo decir? Bueno, tú has vivido conmigo esta parte. Sí, 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 sí. Me encanta. Yo disfruto. Voy a decir algo que es que a mí me encanta bromear. Entonces, espero no lo tomes a mal. Pero nos fue muy bien con la firma de libros, pero a mí me daba risa que salimos y estaba firmando Luis Pechetti libros también. Y ahí uno, le sirve a uno como autor para ubicarse, ¿eh? Porque Luis Pechetti estaban ahí unas filas como de dos kilómetros para que les firmara el libro. Bueno, pero la editorial va a dispararse y va a llegar a esos niveles. Estamos trabajando durísimo. Sí, tú estás trabajando mucho. Quiero felicitarte aquí públicamente porque se te está yendo la vida en este trabajo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Pues es algo que me apasiona y doy las gracias a mis autores. Los amo porque ellos han sido un brazo fuerte para la editorial y para su servidora. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias por estar aquí, Janet. Gracias a ti, Osvaldo. Gracias por los descuentos. Recuerden, los descuentos están 267. 207. 207 presentaciones del libro El 10, El 11, El 17 y El 18. Busquen la página de Facebook Méndez Cortés Editores. Ahí está la información. Gracias a los que se llevaron los libros. Vengan por ellos. Por aquí continuamos todavía. Denle botón compartir y acá nos vamos a pausas. Regresamos. No falten. No falten. Haztele.tv 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí el baile es como una terapia. Gracias por ver el video. 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 Les presento a un melómano rossiniano, pues yo creo que insuperable. Insuperable. Dale su amor por Rossini, que tiene una fundación mexicana dedicada a la vida y la obra de El Cisne, de Pésaro. ¿Sí le dije bien o es Pésaro? Pésaro. De Pésaro. Este hombre bonachón. Curiosamente podríamos pensar que muy famoso porque tiene unos títulos muy representados. Pero también muchos otros que hay que descubrir y que hay que redescubrir. Hay mucha obra que se quedó en el olvido y hay muchas obras que hay que escuchar de este autor. Le doy la bienvenida a Carlos Fuentes y Espinosa. A la reja. A la reja con todo y chivas, Carlos. No te confunden con él. No te molesta que luego te digan que si no eres familiar del escritor. Después de un trillón de veces, como que ya lo siento mi pariente. Seguramente. Qué elegante. Siempre elegante, Carlos. Muchas gracias. No podía ser menos por estar en este programa, que tengo mucho gusto en estar aquí aceptando tu muy cálida y gentil invitación. Tú que también eres un rossiniano. Ah, sí. Sí, 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 sí. Me declaro rossiniano. Aquí, públicamente. Soy un rossiniano. Una de las italianas en Argel mexicanas. Vio la luz a través de tu imaginación. Un saludo a Silvia Rittner, que fue la productora de esa italiana en Argel. Claro. Que la hicimos con tres centavos. Precisamente eso creo que te hace más loable. Muchas gracias, Carlos. Porque se vio que había un margen de acción disminuido y, sin embargo, quedó muy bien. Muchas gracias. La escena de los paraguas, las sombrillas. Lo tendré que hacer en alguna gran producción, en alguna ocasión, esa escena de los paraguas. Sin mencionar la famosa cambial y de matrimonio. Ah, experimental. Pero es que creo que el cine mudo y Rossini tienen ahí. Para mí, Rossini es un antecesor de Chaplin. Algo hay en el alma chapliniana que se conjuga muy bien con el espíritu cómico. Rossiniano. Y solo un Rossiniano como tú lo capta. Porque no tanta gente lo capta. No. No. Infortunadamente. En una reciente publicación escribí sobre un Rossiniano que en la italiana Argel que pusieron en Bellas Artes. Ajá. Y era yo. ¿Cómo? Cuéntame esto, por favor. Claro. Yo estaba tan conmovido por lo que dices del Rossiniano. Ajá. O sea, yo siento la italiana Argel de mi propiedad. Ajá. Así se enamora un Rossiniano de las obras. Ajá. Entonces, ¿qué están haciendo con mi obra? Ajá. ¿Qué dicen tal? Ajá. Entonces, cuando la ves bien representada como fue esta apuesta que el maestro Escalante llevó a la luz con Hernán del Riego, con una mente preclara, los intérpretes extraordinarios, el momento este de la segunda estreta, senta un frémito que los ponen como relojería descompuesta y con las manos y eso, yo estaba llorando de felicidad. Eso es el espíritu Rossiniano. Sí, que no es muy entendido, no siempre las, sobre todo las representaciones de Barbero de Sevilla, que es la que más se representa aquí en México, no suelen tener esa, porque hay en alguna ocasión, tuve la oportunidad de leer en algún ensayo a algún autor que mencionaba la obra cómica Rossiniana como hasta cierto punto surrealista, porque si bien el Barbero es muy fiel a Beaumarchais, muy, muy fiel, rompe en escenas como el final del primer acto, con este, empieza con estos viajes interiores donde en el cerebro están pasando cosas y donde... Rossini. Es 100% Rossini, es el sello Rossini y no es absolutamente la realidad. ¿Sabes qué dijo Stendhal? La obra de Rossini es alegre como no es este mundo. Así es, así es, de repente es... Hace unas semanas vinieron algunos clowns al programa, yo creo que Rossini es 100% clown, y ellos decían que el clown es la fatalidad de la cual se ríe el público. Y también veo un poco a veces a Rossini así, ¿no? Este hilarante final de la italiana en Argel... Es que él se ríe. Sí, los personajes la están pasando muy mal. Pero él se ríe. Así es, así es. Ve a Dandini cuando dice, al fin, al fin, ¿qué le está diciendo? Es Rossini. Así es. Es Rossini mismo que está diciendo, ahora viene. No, es que la obra es interesantísima, porque Cenerentola, por ejemplo, estás mencionando Dandini, es el único personaje en Cenerentola que rompe la cuarta pared. Y eso es experimental. Rossini es un experimental del teatro, por eso, yo por eso amo a Rossini. Háblanos de la broma de este hombre de nacer en 29 de febrero. Y morir en viernes 13. No, hombre, es que Rossini, todo es broma en su vida. Pero mira, te voy a decir una cosa, es muy importante decirlo. Detrás de esta broma que hablas tú, hay un hombre muy interesante. Hay un genio. Bueno, indudablemente un genio que tuvo además que sufrir todos los problemas de un genio. Pero un hombre que lidió con la blenorragia, con la depresión, con el insomnio y una muerte espantosa. Por la enfermedad, sí, así es. Y por la ignorancia de los médicos. O sea, al operarlo, le crearon septicemia. O sea, no murió del cáncer. No. Murió gangrenado. De una infección. Del intestino. Sí, fue una cosa espantosamente horrible. Pero a él le gustó ponerse el disfraz de bufón, del que hablas tú. Y a la gente le encantó verlo así. Así es. Era un hombre quisquilloso, perfeccionista, insoportable e intolerante. O sea, todas las características del genio las tenías. Obviamente. Hay quien le llama perezoso, pero también es que en el genio hay algo de que la gente puede confundir con pereza. Mira, tú nada más dime si escribir en 15 días el Barbero de Sevilla sea de alguien perezoso. No, muchos en cuanto a Barbero dicen, bueno, es que tiene pasajes de otras óperas. Sí, pero ¿qué pasajes? Y es un hombre que sabe reutilizar su material, ¿no? Eso, claro. Lo han querido usar como una idea de insinceridad o de vileza, cuando al contrario es una muestra de una capacidad extraordinaria. Como si a Bach le dijera, ¿por qué hiciste después del área 20 y tantas variaciones? Variaciones, sí, estoy de acuerdo. No, pues se está copiando el área, pues qué tontería. Estoy de acuerdo. Nunca es un pasaje exacto. Siempre es, como has dicho bien, una reutilización, reciclaje, como quieran decir, adaptado de tal forma que tú juras que fue creado para esa situación teatral. Ah, sí, el parche no lo ves. No. El parche no lo ves y esa edición... Piensa en el Chesa de Pure Sister del Barbero al final y como en La Cenicienta es el final. Así es. Y entre las dos óperas que son consecutivas hay una cantata, Las bodas de Teti y Peleo, y también lo usan. O sea, no solamente es en Barbero. No, no, a él le gustaba. Claro, pues, ¿por qué va a despreciar un genio su... Hay que pensarlo en el contexto histórico. En esa época, oías la música y no se volvía a oír. Ah, sí. Ahora, grabado cien mil trillones de veces, ya la oí una vez, la he oído veinte mil veces, la puedes oír cuatrocientos... A veces nos cuesta trabajo imaginar el pasado y entender ciertas cosas a raíz de ese pasado. Y entender que, en efecto, tener una fascinación por una obra como Italiana en Argel, y era verla y después sabrá Dios cuándo la verías otra vez. Cuando, en la italiana, sin embargo, no hay préstamos. La italiana, curiosamente, está intocada. Bueno, la italiana es impresionante porque lo compone a los veinti... ¿qué? A los veintiuno, veintidós. Deja de pensar, veintiún años y dos meses. Era todavía el tedesquino. A los nueve años escribió un área. Es preciosa. Y yo he puesto la prueba. ¿Cuántos años crees que tenga el que le escribió? Pues, un hombre viejo, no sé cuánto. Nueve años. Nueve años. Es un caso precoz. La Molinara. De genialidad precoz, igual que Mozart, pero no valorado igual. No, claro. No valorado igual. La admiración de mi niñez, la inquietud de mi madurez y el consuelo de mi vejez, es como se expresó de Mozart, era su favorito. Y compartía con él el genio musical. Vamos a continuar la charla con Carlos Fuentes de Espinosa. Yo, fascinado, porque me encanta hablar de Rossini. Porque mucha gente le gusta a Rossini, pero no con todo se puede hablar sobre qué es verdaderamente el genio rossiniano. Regresamos a Voz Plena. Haztele.tv Haztele.tv Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 aztele.tv 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un fuerte abrazo y ayúdanos con el botón de compartir, por favor, para que más personas nos vean. Pues estamos ya en la recta final de este programa hablando sobre, yo sí le digo el gordo, a lo mejor Carlos se enoja. Pero a mí sí me gusta decirle el gordo a Rossini porque me parece un apelativo bonachón y cariñoso. Y hablando de esto, pues vamos a para quienes no lo conocen. Te perdono. Ok, perdón, muchas gracias. Vamos a ver imágenes del gordo Rossini, si me ayudan ahí en producción mientras cerramos la charla. Vas a hablar de Rossini, te has hecho un conferencista recurrente de Rossini, has hablado en Bellas Artes de Rossini. Recientemente, sí. A raíz de la italiana Argel. Justamente hablé de la italiana. ¿Quién mejor que tú para hablar de Rossini? Muchas gracias. ¿Dónde más vas a hablar de él? ¿O dónde hay proyecto para hablar de Rossini? En Zacatecas, en Aguascalientes y aquí en la Ciudad de México. Estamos esperando la confirmación en el grupo, si me permites decirlo. Adelante, adelante. Fundación Rossini de México en Facebook. Para que lo busquen. Ahí estamos anunciando todas las actividades. Esa la hice yo, ¿eh? ¿Este perfil? Sí. Que eran muy comunes en el siglo XIX, ¿no? Exactamente. Ese es mío y pues para logotipo de la fundación. ¿Cuánto tienes con la fundación? Esa es su casa, mira, y es un privilegio porque creo que es la única foto que hay. ¿En serio? Y no sabes todo lo que tuve que hacer para obtenerla. Para obtenerla, ajá. Ajá. ¿Esa es su casa? ¿Pero es en París o dónde es eso? No, en París, sí, muy cerca. Ahí es donde murió. Ah, por eso. En la Villa Ingres. ¿A qué crees tú, Carlos, que se vivió el gran silencio de Rossini? Exactamente. Qué bueno que lo preguntas. Yo lo tengo resuelto en la biografía que hice. Ajá. Sí, sí. Hay decenas de elucubraciones. Cuando escribí en 1829 el Guillermo Tell, ni él ni nadie sabían que iba a ser su última ópera. Él empezó a escribir Fausto. ¿En serio? Sí, claro que sí. Eso. Eso, tache para mí como Rossini no sabía eso. Pero, no, nadie lo sabe. Pero una serie de vicisitudes administrativas y luego que a él le dieron la regencia de teatros, la reposición de muchas óperas y después la Blenorragia. No es que Rossini haya querido dejar de escribir, como dicen, y que si el Edipo y que no sé cuántas dislates. Es una serie de factores que condujeron las condiciones a que dejara. A no tener el tiempo. Después ya no quiso, porque la disposición, tú sabes que es un aspecto fundamental. Fundamental. Entonces, el próximo martes 13, que es la conmemoración exacta del sesquicentenario luctuoso, a través de Opus 94 a la 1 de la tarde. Es importante. Entonces, el próximo martes 13 de noviembre. Voy a hablar sobre Rossini. Opus 94. Eso sí está confirmado. Ajá. ¿A qué horas nos puedes repetir? A las 13 horas. A las 13 horas. ¿Va a ser en vivo o ya grabaste? Vivo. En vivo. En vivo. Súper interesante. Para que echen ahí todas sus dudas al respecto. Está muy bien. Y en el grupo, pues, hacemos una difusión de óperas cómicas. Has de saber que Rossini escribió más óperas serias que... Eso lo sé. Eso lo sé. Eso lo sé. Por eso hablaba hace rato de que tiene que ser redescubierto. El 3 de diciembre cumple 200 una ópera que se llama Richardo de Zoraide. En Proópera hay un artículo mío sobre eso. Y es una ópera hermosa. Hermosa. Pues, no muy frecuentada, sí. Y se lo hizo a su mujer, por cierto. A la famosa Isabela Colbrano. Ah, a la famosísima cantante. Mahometo II cumplió también 200 años este. Y es hermosísimo. Es más bonito que la reestructuración que hizo para Moisés el faraón en Francia. El Mahometo es, a mí, esa ópera, me parece, sí es de las conocidas, pero debería ser más representada. No sé si dije Mahometo. Yo no sé. Era Moisés lo que quise decir. Ah, ok. O si lo dije, pero Moisés. Bueno, es que a Mahometo le hizo... Moisés y Necrito. Exacto. Moisés. Y luego hizo Moisés y el faraón en francés. Y el Moisés, el Mahometo que mencionabas, también recibió una reestructuración para hacer el sitio de Corinto. Aunque ahora se canta en italiano. Pero presentan la versión francés. Rossini es la rutilancia, la belleza, la elegancia. Yo, como dije en un artículo, los invito a todos a que lo escuchen porque el que lo oiga lo ama. Ah, definitivamente. En términos operísticos, es una llave mágica para que todas las personas se sientan conquistadas por un género tan hermoso. Sí, sí. El patos, el logos y el etos presentes en las composiciones rossinianas. Aún en las cómicas. Sobre todo. Sobre todo en las cómicas. Piensa en la cheneréntola, en la gatzaladra, en la italiana en Argel, en las farsas. Una farsa que se hizo al final, que es Adina, que también cumple 200 años. Tienes algo escrito por ahí en la página, ¿no? Sí, en otro, en otro, sí, la de própera lo alteraron mucho, pero también se suponía. Se estrenó ocho años después, pero la compuso en julio de 1818. Y es melancólica. Hermosa, hermosa. Yo todos los días tengo mi cuadro de Rossini, por supuesto. Por supuesto, qué envidia, ¿eh? Tengo varios. Yo siempre he querido un cuadro de Rossini y no se me ha hecho. ¿Sabes qué? No me atreví. Me pareció un poco insolente, quizá, pero te iba a traer uno para que lo cuelgues en la chimenea. Ah, no, si me traes uno, jamás lo vamos a quitar de ahí. Ah, pues te lo traigo. Tiene que haber un lugar para mi gordo adorado, para mi gordo Rossini. Y tu opinión, es una pregunta muy banal, muy banal. Pero el chef Rossini. Pues también era un genio. No solamente las creaciones que él hizo, sino las que le han dedicado. Las trufas, los canelones, los turneros, o sea. ¿Cuál es la receta más famosa de él? Yo creo que los canelones. Ah, los canelones. Los canelones ha de ser la más famosa. Pero hay 40 mil. Y Barbaya, este tremendo empresario que nació para hacer dinero, que fue el que lo llevó a Nápoles, también tiene una receta. A veces no se sabe eso en Italia, si lo sabe. Una vida fascinante la de Rossini. Sí. ¿Te ha consumido tu vida dedicársela a Rossini? Me siento honrado. Yo cada día pongo la mano, como dije en un artículo en el cuadro, y le digo, gracias por alegrarme la vida. Ah, bueno. Eso me chinó la piel. Porque a mí, Rossini, yo me he alejado mucho de la ópera, pero si hay un autor que a veces digo, ay, bueno, ya, a ver, voy a escuchar una ópera completa hoy otra vez. Siempre mi elección. Siempre, siempre, siempre es Rossini. Bravo, bravo. Lo va a hacer siempre. Sí, sí, con él siempre volveré. Siempre es cheneréntola, siempre es barbero, siempre es italiana. Ah, y mi favorita, siempre es turco en Italia. Que ojalá, ¿cuándo la veremos en México? Bella Italia, al fin timiro. Y al fin timiro. ¿Sabes que en esa ópera es en la que Rossini hace más bromitas? Hoy es de repente ton, 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 y la gente, tontamente, como dices, no comprende que es una elegantísima y sutil broma. Broma, por un lado, pero un homenaje a Mozart. Sí, sí. Muchos autores dicen que Turco es la ópera más cercana al genio mozartiano. ¿Puede ser? Es posible. Es una ópera muy redonda y que yo no sé cuándo la vamos a ver aquí en México. Esperemos que pronto y seguramente la tendré que dirigir yo. No hay de otra. Esperemos que así sea. Nos acercamos al final. Carlos. César Piña, Hernán del Riego. Tú me han complacido profundamente con sus escenificaciones. Hay un argentino que vino a México, Willy Landín, que hizo El Barbero en 2007. Es el mejor barbero que he visto en mi vida. Y lo cambió de época, haciendo ver que no se necesitaba una escenografía. Cerebro, inteligencia. Porque Rossini es inteligencia. Igual que Mozart. Me siento muy honrado de lo que acabas de decir. Gracias por decirme que hice algo bien. La mejor cortesía es la que dice la verdad. Así es. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Es tu casa. Todo lo que necesites promover aquí es tu espacio. Viva Rossini. Viva Rossini. Nos vamos con eso. Hasta la próxima. A voz plena. Haztele.tv Viva Rossini. Viva Rossini.